Ayer Ramón Álvarez de Montt se refirió a un asunto caliente en Valdebebas. Este asunto caliente se llama Iker Bravo. Ahora mismo ya sabéis que hay una cierta desesperación, ya no sólo por parte de la directiva, por parte del entrenador, sino al parecer también por parte del propio jugador, que según comenta el Ramón Álvarez de Montt se siente muy arrepentido de su última expulsión. Fue un movimiento poco inteligente, pero que se acumula al historial de desencuentros que tiene el jugador dentro de la cantera, dentro del Castilla, dentro del Juvenil A, etcétera, etcétera. En definitiva, como os comenté el otro día, el Madrid se estaba planteando rescindir su contrato, resolver el préstamo y mandarlo de vuelta a Alemania. Y todo esto además en enero. Parece, según dice Ramón Álvarez de Montt, que el jugador habría pedido disculpas a Sarveloa y que está más motivado que nunca, que no quiere volver a sus pasos anteriores y que sin embargo quiere seguir luchando por un puesto. No sé, yo déjame que os diga una cosa. O sea, no conozco muchas historias dentro del Real Madrid de jugadores que hayan empezado como el culo a nivel de comportamiento y hayan terminado bien. No las conozco. No las conozco. Se me puede venir un poco a la cabeza los años locos de Raúl al principio, que él empezó como un chaval y bueno, pues durante una o dos temporadas anduvo un poco perdido por la noche madrileña, que era pues bastante más salvaje de lo que es ahora, era absolutamente salvaje. Y sin embargo, al final recondujo su vida, su carrera para convertirse en el gran jugador y la gran leyenda que es hoy día. Pero poco más. Claro, él ya estaba en el primer equipo y además era prácticamente definitivo. Un chaval definitivo y un 7 que ole. Pero bueno, al final es uno. No sé hasta qué, pero claro, él ya estaba en el primer equipo. Él ya tenía una repercusión, él tenía un nombre. Había mucha presión de la prensa para que no cayera, ¿entendéis? Pero claro, Iker Bravo es que está en el juvenil. ¿Quién va a ayudar a Iker Bravo a nivel de prensa? Nadie. Si le tienen que largar, le largarán. Así que bueno, veremos a ver qué pasa.